Canarias habilitará 7000 plazas en campamentos para los mirantes Y la solución no es repartirlos Porque los pobres, los 2000 pobres mendigos de Arguineguín Siguen siendo los 2000 pobres que necesitan que les mantengas tú de comer En el campamento militar de Canarias O distribuidos por toda la península Y yo creo que la situación de los no sé cuántos millones de españoles No está para mantener con nuestro sueldo, con tu sueldo, con mi sueldo No está para mantener a más gente porque no tenemos dinero para llegar a fin de mes Que si tú eres pobre y criticas y te parece mal que yo critique la inmigración ilegal O sea, si te parece a ti que mal que yo critique algo ilegal es que apoyas lo ilegal Pero bueno, estos son como los tontos del toque de queda de León Que salían cuatro chavalines a lanzar mesas de las terrazas de la hostelería a hacer barricadas O sea, sector hostelero, el que peor lo está pasando Tienen negocios cerrados, no llegan a fin de mes Aquí se me ve un poco mejor Está todo pañado Pues... Y la solución, la ayuda de la gente de... Para el toque de queda era destrozarles las mesas y las sillas de las terrazas ¡Ju! Gran cerebro, así piensan los diez quieras, ¿no? Inmigrantes ilegales O sea, tú permites que vengan ilegalmente a tu país para darles tú de comer Y ahora, ¿qué te va a hacer Pedro Sánchez? Pues te va a subir el IVA ¿De dónde? Pues del diésel, yo qué sé O de los seguros del coche o de las bebidas azucaradas ¿Por qué? Porque no tiene dinero para sacar... No tenía para comprar EPIs a los médicos enfermeros Han recortado sanidad No hemos tenido rastreadores, por eso tenemos la segunda oleada Y tienen que sacarle... ¿Por qué te cobran el 21% de las mascarillas? Que por cierto, se lo han rebajado las quirúrgicas, las otras no Las otras sí disparan el 21% Porque el gobernador de España necesita millones Entonces, solución Te obligamos a llevar la mascarilla obligatoria Y te cobramos el 21% de IVA Y he visto ahora por Facebook Que no me lo quiero creer Tiques de compra de estos donativos al Banco de Alimentos Que se quedan al 10% el estado de impuestos en concepto de IVA No me lo quiero creer Pienso que es un fake, ¿no? Pero igual no lo es Bueno, pues... Podemos seguir trayendo... No sé cómo, Aznudo No sé en quién era el... A Naros esta mañana Tú sigue trayendo inmigrantes ilegales a la península Para desaturar canares Y que se lleven otra vez que el área Y vuelves a traer a la península Y si nos juntamos con 10.000 personas Son 10.000 inmigrantes Que vamos a tener que mantener entre todos Porque si no hay trabajo para los de aquí No va a haber trabajo para los de fuera Y el top manta no da más Ya Que por cierto es ilegal, ¿no? Pero hay gente que le parece bien Si no da, no da Y si tú mañana En vez de 5.000 inmigrantes ilegales Tienes 10.000 o 20.000 Todos esos inmigrantes ilegales Que vayan a un CETI Una asociación Un albergue Calefacción Luz, personal Comida y agua Para ducharse o para cagar La estamos pagando entre todos Y si mañana en vez de 5.000 Son 10.000 o 20.000 o 30.000 Estamos pagando entre todos O sea ¿Qué va a tener que hacer el Estado? Subirte pues del 21% Al 40% los impuestos de IVA Y qué pasa Que mientras nosotros Nos estamos pegando Que si yo puedo mandar Mi niño a la educación Concertada o no Que si Hay pobrecitos Los inmigrantes en Canarias Que es de dame humanitario Que hay que traerlos a la península Y que les dejemos en la calle Vendiendo el top manta Que luego Algunos terminarán Robando a tu abuela Rompiéndole la cadera Y aumenta la delincuencia ¿No? Luego se prohíbe A los medios de comunicación Citar la nacionalidad O procedencia De los Ladrones magrebíes Para no decir Que son magrebíes O los que entraban A robar casas Para que no Son rumanos Porque claro Les crea Muy mala fama Les estimatiza Y claro Oye Es que eran menas Los que Cometieron este delito Los que violaron Ah Pero cuando son españoles Son de Pamplona Son la manada Son malos Y volvamos Y terminemos con Canarias Mientras nos estamos Todos pegando Nos estamos todos peleando Que si el gobierno Es bueno Que si el gobierno Es malo Que si Que tú eres un facha Y tú un puto rojo De mierda Ciudadanos Españoles Si como tú Como yo Que no llegamos A fin de mes Porque no tenemos ingresos Porque han cerrado La cafetería Donde trabajaba Tu mujer de camarera Y ya no entran Ingresos en tu casa El partido Podemita este Que te decía Que te iba a defender A ti Antidesahucios Y demás Está permitiendo Junto a Pedro Sánchez Que te den La policía Una puerta Una patada A la puerta De tu casa Y que te desahucien Si Los españoles Trabajadores Que no llegan A fin de mes Que les han subido Encima el alquiler Están siendo Desahuciados En plena crisis Del coronavirus Mientras Tenemos inmigrantes Alojados En hoteles Cuatro estrellas O complejos Turísticos Ahí Más palomas En Gran Canaria Y para que nadie Diga que es mentira No sé qué He cogido el diario Punto es Y también podría haber Cogido el país La noticia De los desahucios Podemos Pedía que no se realizasen Pero se sigue realizando En plena crisis Y estas son noticias De copelas provincias Diarios prestigiosos Que avalan Que es verdad Aunque lo han intentado Desmentir Esto podía ser fake Pero esto Es el país Inmigrantes gratis Ciudadano español Clase baja Apretado Apretado Los tornillos Anormales En la cesta De la compra En los impuestos En la subida Del IVA Del diésel De todo O sea Que comen A ver Os voy a decir yo Ahora Que ya dentro de poco Es navidad Que comen En una casa De ricos Y que Bueno eso no lo sé Nunca he estado en navidad En una casa de ricos Que comen En una casa de pobres Yo os lo digo Para mi La navidad La celebración de navidad En mi casa Era comprar una coca cola Un cas Una fanta naranja Eso era la navidad Mi padre O mi madre Sidra champanada El gaitero Pues ahora Gracias a este Gran gobierno Podemita Comunista Que mira Por los trabajadores La puta Fanta Que te vas a tomar tú 21% De IVA Este es La gran logro Uno de los grandes logros Del gobierno Comunista De izquierda unida Podemita Sanchista Subir La puta Fanta de naranja A tu hijo A un 21% Echar A la gente Pobre de España De sus casas Mientras Se están Alojando Inmigrantes Ilegales Y se les da de comer Gratis Muy buenos días Ay Ay Y como decimos estas cosas En Youtube Somos malos Somos fascistas Somos rojos Somos fachas Somos lo que sea De igual que nos insulten De izquierdas De derechas Somos antisistemas Somos negociacionistas Somos Lo que no quieren es que sepase la realidad Y por eso estos canales de Youtube Se censuran Págenes de Facebook Canales de Twitter Todo Como digas Algo en contra del Estado En España Eres censurado Te lo digo yo Porque yo llevo dos años Censurado En todas las redes sociales Youtube desmonetizado Etcétera No se puede decir la verdad Porque la verdad Ofende al gobierno Ese gobierno Que nos prometía El 11M La salida del Sol Acampada Sol Madrid Ayudar a la gente pobre El único que se ha beneficiado En este gobierno Es Pablo Iglesias Que ha cambiado Su piso de vallecas Por un chalet En Galapagar Pasando a ser Cast Aquello que Tanto Criticaba Y engañando A todos los tontos Que todavía le siguen votando Tú sigue votando Diesel Diesel El diesel Es los coches ricos Los taxistas Los pobres transportistas Deben ser los millonarios Los que usan diesel Hay que poner Puestos al diesel Subirás al alquiler Al IVA de los refrescos Gran logro comunista En España 21% de las mascarillas Aquel Pablo Iglesias Que te decía Ahí vamos a bajar El IVA de las compresas Y seguimos pagando Todavía la electricidad Cara Y las mascarillas No las han bajado todavía ¿Por qué? Pues porque no les interesa Porque hay que recaudar ¿Para qué hay que recaudar? Para ayudas sociales ¿Y para quién va a testear las ayudas sociales? ¿Para esta persona española Que la acaban de desahuciar del piso Por no poder afrontar la letra Del alquiler Que le han subido durante la pandemia Cuando le han cerrado el bar La cafetería donde trabajaba de camarera? ¿O para estos que están siendo mantenidos con calefacción en un edificio? En Gran Canaria Yo no he dicho nada Piensa ¿A dónde va el dinero? De ayudas sociales Y luego Ojo Eres racista Por decir esto Soy malísima persona Somos Antes se damos casta Ahora yo que sé La gente De clase Media española Que ya no tenemos ni para calefacción Mientras al otro Enchufa a una mujer En un ministerio creado De la nada Para llevarse 12.000 euros al mes De salario No, no podía conformarse En vivir en una casa normal No, no Necesita un chalet Tenga la pagar De 800.000 euros O más Muy buenos días Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir viendo más vídeos como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like Muchas gracias